Aloy al 90, esto es preocupante 2000 de ataque con sus alas celestiales Artefactos, 2 de ataque y 2 de bono crío Constelaciones, no hay talentos No lo puedo creer, atributos Está bonita gente 70-160 en críticos, 140 de recarga de energía La elemental la tiene cada 20 segundos Esta pendeja, ya sabéis que bueno, no tiene constelaciones Tiene una elemental que dura más que un día sin pan Pero bueno, no está nada mal Le baneamos por no tener constelaciones Esto me parece una falta de respeto a tu mejor personaje Baneado, siguiente